Chivas Y va a haber regalos, así que muy al pendiente Comenzamos Bueno, ayer viernes 2 de septiembre, Chivas líder, tranquilamente Bueno, ni tan tranquilamente, en un partido muy cerrado en medio campo Pero se logró la victoria a balón parado 1 por 0 Así es, fue un partido muy apretado, muy trabado, muy competitivo en el medio campo Y no hubo mucha llegada, ni por parte de Chivas, ni de Xolo Esta vez Chivas no controló, ni tampoco nos controlaron Fue un partido trabadón, pero lo bueno es que Chivas logró el gol en una jugada a balón parado Así es, se dio el gol El rey no solo dijo, que no lo pensaba así, pero si los practican así en el entrenamiento Pero la pequeña diferencia que él espera peinarla y que esté un jugador en el segundo palo Para que llegue la clave No se dio así como los practican Pero pues se dio el gol Y un bonito gol, ¿no? Peinadita Sí, también lo a destacar, dos debuts más Y también juega Carlos Fierro, ¿no? Los debuts fueron de José Luis Verdusco y Juan Pablo Orozco El debut 51 en la era Jorge Vergara Dos debuts más a la lista Que nuestra cantera inagotable, ¿no? Pues ya nueve años desde que lo tiene Vergara el equipo 51 está Para que sepan cuál es la verdadera cantera Y no más Sí, y si no que voltean arriba, ¿no? Pues fue no un buen partido porque la verdad Chivas no jugó bien O al menos a mi gusto Y que no me gusta que se encierre el gol real Porque en el segundo tiempo así lo hizo Se echó para atrás Pero bueno, lo bueno es que se sacó el resultado Se sacó la victoria Se consiguieron los tres puntos Y líder Seguimos arriba, exactamente Que es lo bueno Volteenos a ver a papá De cómo no con todo gusto Y les comentamos a ustedes Más bien, les preguntamos a ustedes En nuestra página de Facebook Chivas, el mejor equipo de México Que qué les pareció el partido contra Cholos Y que si creían que le íbamos a ganar a Santos Y nos comentaron, ¿no? Así es, nos comentaron Liz Varela Chivita Dice Pues si no se tiran para atrás como hoy al final del partido Sí, no manches Cómo me super caga que se metan atrás como ratas Que son las gatas de la UNAM Demuestren garra y pasión Amor por la playera Jugando siempre hacia el frente Somos Chivas Somos Guadalajara Así es, también Yair Osvaldo Sánchez Hernández Dice Claro que sí Chivas tiene con qué jugar a la Santos Y le puede ganar Saludos Sam Martínez Pueden ganarles ¿Por qué no? Chivas anda con todo Esa caída con San Luis No es nada Chivas puede Gracias por sus comentarios Chivas, chivas Ya saben No podemos mencionar todos por el tiempo En Twitter también tenemos Para que nos sigan Si quieren Chivas, el mejor once La mejor información Ya saben Y Sergio Chivas 93 Dice Lo que no me gustó Es que se defendieran Que defendieran el gol Deberían Deben de ir por más Y pues sí Si Jaguar le ganó a Santos ¿Por qué no Chivas? Pues sí Ahí me trae poquillo Gracias por sus comentarios De verdad Chido Y bueno Pues ahora los vamos a mandar A la sección La biografía Chequen a quién le tocó Y regresamos Disfrútenla Marco John Fai Fabián de la Mora Nació el 21 de julio De 1989 En la ciudad de Guadalajara Jalisco Es un futbolista mexicano Que juega en la posición De mediocampista Actualmente milita En el club deportivo Guadalajara Y ha venido jugando Desde sus fuerzas inferiores Surge de las fuerzas básicas Del club Guadalajara Y el 10 de noviembre Del 2007 Debuta con el primer equipo En un encuentro Frente a Jaguares De Chiapas Esta oportunidad La recibió Después de ser Uno de los mejores Mediocampistas En la segunda división mexicana Y aunque recibió La oportunidad De jugar pocos minutos Demostró una buena técnica Y toque de balón Por lo que se convirtió En uno de los prospectos De Chivas Para el 2008 Ante la ausencia De Ramón Morales El 2 de febrero Del 2008 Inicia como titular En el encuentro Frente a Monarcas Morelia Encuentro que terminó 6-0 A favor de Chivas Y donde marcaría Su primer gol En primera división Esto fue al minuto 50 Y 6 minutos más tarde Saldría de cambio Por Javier Hernández Valcaza En el 2010 Llega a la final De la Copa Libertadores de América Ante Internacional De Porto Alegre Y es el autor Del primer tanto Rojiblanco En el partido De vuelta Pero Chivas Acaba perdiendo 3-2 Y el conjunto Brasileño Se queda Con el título Con un global De 5-3 En su trayectoria Ya completó Más de 100 partidos Con el primer equipo Donde ha logrado Anotar 19 goles Y actualmente Es uno de los mejores Jugadores del plantel Y se rumora Que ya puede salir De la institución Para partir a Europa Aunque cabe señalar Que recientemente Firmó contrato Hasta el 2015 Con Chivas Y se le aumentó El sueldo Un 500% Ojalá les haya gustado Y pues es un buen jugador Marco Fabián Me apoya Para Marco Fabián Me apoyo también Para él Sí Marco Fabián Sí Un buen jugador Y ojalá les guste Sí Exactamente Es lo principal Y bueno Ya la próxima semana Vamos contra Santos Laguna Esos Santos Que vienen de perder Perdieron contra Jaguar El 3-2 De visita Yo espero Un partido Atractivo Bueno En cierta parte Lo veo así cerrado Igual en medio campo Contra Cholot Pero sí con más llegada Porque Los dos Planteles Tienen jugadores Rápidos Sí Esos boletos Se dispararon ¿No? Eso no se dice Ah no Es que es un más negro No es por mala onda No La violencia no se Está permitida Señores Pero pues ya que es Va a ser un partido Como lo dije Que se está Atrabadón Pero yo pienso Que Chivas Sí va a poder Sí más agradable Todavía Porque ya van a regresar Los convocados Los de la sub-22 Creo Que se van a regresar Sí Así que ya vamos a tener A Jesús Sánchez Julio Nava Julio Nava Miguel Ponce Miguel Ponce ¿Y quién más? Enrique Y Jorge Enrique Que yo quiero verlo ya en Chivas Que juegue Sí Sí pues nomás llega No lo quita No lo quita No lo quita No pues ya Déjenlo Joder cabrón Tú nos dijo una victoria De Chivas 2-1 Algo apretada Pero la sacamos Yo igual Un 2-1 Apretado Y ahora si no coincido Yo le doy Dos Chivas Eso es de ley Cero No van a notar Sí No van a notar Ojalá se nos dé la victoria Para seguir allá arriba Con 9 puntos Bueno Que lleguemos a 19 puntos Y pues Igual bien A ver a papá Ahora sí Este partido va a ser de visita Allá se va a jugar en Torreón El 10 de agosto El sábado 10 de agosto A las 7 pm Transmitido por El 13 Azteca 3 Sí hay Por ahí Sí Sí pues sí Y bueno Ahora los mandamos A la sección Ya saben Típica Para que vean Como se han venido Dando los resultados Exacto La esquina de los antecedentes Vamos y regresamos Chivas con toda la carne Al asador Centro del Chicharito Llegó el venado Ahora Chivas Tiene madrugar El otro Y hasta ahorita Los dos no ha perdido Dos, 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 dos La voy en segundo Y ahora Chivas Dos, 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 dos Tres Dos, uno Fuego Llano atrás con el bozo Centro lo mata Del Chicharito Este es el venado Atrás Un servicio venado Juan Pablo Rodríguez Que levanta la cabeza Mete centro La vaca Bien esperada Orgullo por la historia De este gran equipo Viene Guadalajara Quedado Guadalajara Tiro gol ¡Veo para ella! ¡Veo para ella! Bueno amigas Ahí tienen ya La sección De que se costumbre Para ir prendiendo Las pasiones ¿No? Como lo que queremos Lograr Y ojalá también Les guste Esta sección Ah si Es lo principal Lógicamente Y otra sección Otra cosa Que es costumbre Aquí en el Notichiva Los saludos En nuestra página Notichiva oficial De Facebook Nos dejaban saludos Fofo Crazy Furimer Dice Saludos para mi Y para el amor De mi vida Ariadna Rendón Romero Por fin Soy fiel seguidor De ustedes Y la superchiva Saludos 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 Muchas gracias Por seguirnos Y por ver Exactamente Saludos a Ariadna Saludos Diego Montalvo Dice Saludos a Notichiva Por favor Me mandan saludos Me llamo Diego Montalvo Y arriba las chivas 100% chiva Saludos 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 Edgar Romero Cortés Que onda chavos Espero que en el próximo Notichiva Manden saludos A Tizayuca Hidalgo Y que aquí también hay chivas Así que chido Que el chivas haya ganado Y arriba las chivas El superlido Saludos 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 Tizayuca Víctor Manuel Sect Dice Saludos desde Mexicali Y arriba las chivas Saludos 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 También tenemos En nuestras páginas personales A mí en Facebook Ya saben Para quien guste Darle me gusta a mi página Y platicar Chebas Ahí también tenemos saludos Maffer Espinosa Dice A Eduardo Hernández Que lo amo Jeje Los dos somos chivas de corazón Jaja ¿Se podrá? Claro que sí Maffer Saludos 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 a los dos También en mi Twitter Para quien guste Seguirme Y se os agradecería Me encuentro como Arroba Chevas 1906 Fer Ortega Com dice Saludos a Miriam Morales De Fer Ortega Ambos chivas de corazón Saludos 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 Abrazos A mí en Facebook Me pueden seguir Como él Espacio Güero Y me dejaron Saludos Gabriel Romero Hola Gabriela Gabriela perdón Gabriela Romero Hola Ahora sí Mis saludos de Michoacán Que también es terreno chiva Y claro Un saludo a ustedes Y por el proyecto Notichiva Saludos Saludos Gabriela Saludos Gabriela Caminos de mi ¿Tu Twitter? Ah sí Mi Twitter fue a todo Es si me quieren seguir Ahí para cotorrear Es Arroba Chitoni Doble N Igual Y la Y ¿Tu Twitter? Arroba Werins Con Y Y S Al final Mi Twitter Ya se lo dijo Bueno pues ahora Ya fue todo Sin antes decirle Que va a haber premios Ah exactamente Un gran regalo Un gran regalo Nada más y nada menos Que la nueva camiseta Adidas de Chivas ¿Cómo ven? La nueva La de local Como esta Que es la nueva Pero la de local Que por cierto Se estrenó contra solos Pero pues va a ser la de local La bonita Rojiblanca Y lo que pedimos Pues no es mucho Nada más Fíjense bien En Noti Chiva Oficial En Facebook Queremos llegar A los 5 mil Fan Y aquí en Youtube Llegar a las A mil suscriptores Mil suscriptores Para regalarla Y 5 mil Porque pedimos gente Para que Hacemos gente involucrada Y participen más Porque ahí en esa página Se hará la mecánica Esténse al pendiente Primero es llegar Y ya después La mecánica Pero Para regalarla Suscríbanse rápido Cúchenla acá Cúchenla acá ¿Tú conoces a un amigo Chivas? Rólenlo Dile Exactamente Para llegar a esa meta A los mil de aquí de Youtube A los 5 mil Y ya darles a conocer la mecánica Porque es un muy buen premio La nueva Camiseta de Chivas Regalarla Así que pues Abusados Y pues no pedimos Nada Es gratis todo La suscripción Exactamente Y bueno pues La nueva camiseta No yo la quiero A lo mejor no la regalo Yo no la tengo No se crean Y bueno ya Eso fue todo por hoy Inviten en serio gente Exactamente Chiviscas claro Exactamente Y ojalá les guste este Notichiva Le den me gusta Manita arriba Favoritos Suscríbanse Puchenla acá arriba Comenten aquí abajo Favoritos ¿Ya los vieron? Sí ya Hasta luego Y bueno Nos vemos en el próximo Notichiva Exactamente Que ya saben que sale un día después de que juegue Chivas El domingo que viene nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye Bye